Yo me hicieron sol Si tú me lo pidieras Yo me hicieron mar Sin nadar Tú quisieras Yo me hicieron cielo Cubierto de estrellas Y un lucero Para que me quisieras Yo me hicieron todas Aquellas praderas Para que pasearas Y no te aburrieras Yo me hiciera todo Lo que tú quisieras Pero todo a cambio De que me quisieras Yo me hicieron sol Si tú me lo pidieras Yo me hicieron mar Sin nadar Tú quisieras Yo me hicieron mar Cubierto de estrellas Y un lucero Si así tú lo quisieras Pero todo a cambio De que me quisieras Yo me hicieron sol Si tú me lo pidieras Si tú me lo pidieras Yo me hicieron mar Sin nadar Tú quisieras Yo me hicieron cielo Cubierto de estrellas Y un lucero Para que me quisieras Yo me hicieron sol Yo me hicieron sol Aquellas praderas Para que pasearas Para que pasearas Para que pasearas Y no te aburrieras Yo me hicieron todas Lo que tú quisieras Pero todo a cambio de que me quisieras De que me quisieras